Los competidores, ocho, nueve años, chicas, menos de 30 kilos. Por favor, vengan al pódium, los finales para la categoría K-9 años, bajo 13 kilos. Vamos a continuar con la entrega de trofe. Atención, tercera clasificada, Tutsen Sassmat, form from Turkey. Tercer clasificada, Tutsen Sassmat, form from Turkey. Tutsen Sassmat. Tercera clasificada, Olga Shekeres, from Ukraine. Atención, tercera clasificada, Olga Shekeres, from Ukraine. Atención, entrega de trofeos categorías ocho, nueve años. Sin elizmente. Por favor, atención, we are proceeding with the trophy delivery for the category. Eight, nine years, girls under 30 kilos. Repetimos, tercera clasificada, Tutsi Sashmak, de Turquía, tercera clasificada, Olga Segerés, de Ucrania, Segunda clasificada, Balenija Nautina, de Latvia, Segunda clasificada, Balenija Nautina, Föra!